Yo soy de los cianos de APA A donde hay hombres de ley También hay mujeres guapas Y del corazón muy fiel Al visitante lo trata Como tal si fuera un rey Es mi orgullo ser de Hidalgo Y vecino de Clasca Ahí se baila el pandango Al compás de la guitarra Y si lo digo es por algo Esa es mi tierra sagrada 29 de septiembre La fiesta de San Miguel Casi nadie se la pierde Con el corazón muy fiel Traigo estas flores a ver De rodillas voy a ver Hay en el campo estimero Trigo, cebada y maíz Cosechamos con esmero El buen maguey del país La barbacoa de carnero Es la tradición de ahí Colonia San Miguel Con todo el alma te canto Porque en verdad es muy bonito Por lo lindo de su campo Yo a mis familias visito Pues sin verlas no me aguanto Adiós a los llanos de Apar Y pueblos de alrededor Ay, las horas se pasan Eso sí de lo mejor El monófono nos tratan Lo llevo en el corazón Cuént Ran, la luz �뜯, la luz Desde la luz Desde la luz Desde la luz Más cuya Vengan, la luz Lleve Sonú Con todo el hospital Dijo Sué Lo An teach Sué Host Sué No Te Se Just Cué Lo Sué Si Sué Gracias por ver el video.